Párvulos de 13 jardines infantiles, junto a sus educadoras, padres y apoderados, participaron de una manifestación pacífica en Plaza de Armas, para conmemorar la Convención de los Derechos del Niño, una actividad organizada por la Ilustre Municipalidad de Constitución a través de OPD, además de estudiantes de varios establecimientos educacionales de la ciudad balneario. Muy contentas, cumplieron los objetivos, participaron alcaldes, participó en la Dirección de Desarrollo Comunitario, participaron carabineros, todos los alumnos de Educación Parvularia, apadrinados también por los CGA, se dio una actividad bonita donde los niños dijeron que tenían derechos, pero a la vez también establecieron que todos los adultos y todas las instituciones tienen que tener obligaciones con ellos. Bueno, los apoderados estuvieron siempre deseosos de participar en esta actividad, de traer a los niños disfrazados, en realidad, y venir en realidad a apoyar también la educación de sus niños. También es importante todo el trabajo que se hace también en la OPD, porque nosotros tenemos atención integral, tenemos también toda esta articulación de distintas actividades en terreno y obviamente dar la gracia a todo nuestro equipo en realidad, que estuvimos armando las colaciones, que estuvimos viendo si acaso venían o no venían los jardines infantiles y el tiempo en estos momentos también nos acompañó. Diego, ¿qué te parece esta actividad? Me parece relevante, especialmente para poder saber que todos los niños tienen voz para ser escuchados en este país, especialmente que se den a conocer y que tengan que ser siempre respetados en nuestra comunidad. Y básicamente, dar una vuelta a la Plaza de Armas desde el corazón de Constitución y llevar a tanto niño nos enorgullece bastante, y como el alcalde también nos acompaña en esta caminata, es fundamental el mensaje de que tenemos que cuidar a nuestros niños, también a nuestros adultos mayores, a nuestras mujeres, pero ellos son el futuro de la Comuna de Constitución y eso es lo que nosotros como municipalidad, a través del alcalde, queremos hacer. De esta manera, los pequeños al ritmo de las comparsas disfrazados marcharon por Plaza de Armas donde se les unió el alcalde de la comuna proclamando sus derechos. Bonito, la verdad es que no me imaginé el poder estar en esto, pero bien vale la pena, bien vale la pena decirle a los niños y sobre todo mandar un mensaje de que los niños se merecen todo el amor del mundo, pero también desde muy chiquitito inculcarles que no solo que tienen derechos, sino que también tienen deberes, tienen obligaciones, y uno de los principales deberes es amar a sus padres, amar a sus hermanos, ser buenas personas, así que es bueno y por un lado también hacer un llamado a atención para tantos abusos que sufren los pequeños, así que feliz como alcalde, el poder acompañar a los niños en esta protesta, en esta manifestación, en este día donde ellos defienden sus derechos. La mayoría de los jardines infantiles fueron apadrinados por alumnos de enseñanza media. El 20 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas en 1989. Por ello, este día se celebra el Día Universal de los Derechos de Niños y Niñas.